Jujuy con la gente programas, derivaciones que le brindamos y entre ellos los talleres que son fundamentales que nos permiten a todos integrar y sobre todo desarrollar actividades como actividades folclóricas gimnasia, aeróbica pero sobre todo apostando a la recuperación física del afiliado Si los talleres tienen inicio a comienzo de año generalmente en el periodo de marzo en diciembre finalizan siempre con alguna actividad donde muestran a todo el público en general lo que han aprendido, los avances que han tenido y realmente en la mayoría de los casos vemos una recuperación física, psicológica de la autoestima del afiliado y sobre todo este sector pasivo que a nosotros tenemos un gran compromiso de trabajar en conjunto con ellos Jujuy con la gente